Hey que onda que pese my friends Todo el mundo sabe jugarlo desde que salió Vegeta777 pasó de ser el rey del minecraft a la reina rata Para después evolucionar al rey supremo Al maestro de todos los que jugamos minecraft actualmente ¿Alguna vez en tu vida has cantado? Hey Vegeta, eres el mejor youtuber ¿Alguna vez un creeper ha explodado tu casa y de puro coraje has eliminado todo el mundo? ¿Te sentiste un hacker la primera vez que buscaste un tutorial de como descargar minecraft gratis? Cuando estabas morro lo que más buscabas en youtube eran tutoriales de como invocar a Errorine O imágenes de brujas 100% reales captadas en cámara Hace 5 años insultabas a todos, era asqueroso que jugaba a minecraft Pero ahora tú eres la reina rata Y el coraje que traes a tu lado desde que tu lobo murió a manos de un creeper por tratar de salvarte Es más fácil encontrar novia que encontrar un panda en modo extremo en minecraft ¿Alguna vez has visto un video entero de una hora de Vegeta777? ¿Dejaste de jugar Fortnite e iniciaste con minecraft? ¿Por qué eras tan malo que morías a los 3 minutos y jamás en tu vida ganaste una partida? Si duermes en el Nether al despertar apareces con una armadura de diamante Nunca jamás en tu vida llegaste a tener más de 50 niveles de experiencia Tu mamá ha llegado a pensar de que minecraft es del diablo No falta mucho para que la niña drogadicta diga que se le metieron los demonios por jugar minecraft Hasta aquí dejaremos el video del día de hoy Si te gustó dale like, suscríbete, comparte con tus amigos y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!